¿Qué consiste en aplicar una metodología de entrenamiento en los negocios para conseguir el éxito en la empresa mediante la innovación y la creatividad? Además, este plan formativo viene a responder también al compromiso que tiene la institución provincial, tanto la Diputación como el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, en nuestro plan impulso que presentamos hace unos meses, concretamente en uno de los ejes estratégicos, como es Compromiso por Córdoba, que nació con el diálogo de los agentes económicos y sociales, en ese compromiso que tenemos con las empresas, con nuestros emprendedores, para hacer de la formación conseguir que nuestras empresas sean eficaces, que sean proactivas, para conseguir el éxito en todas ellas. Por tanto, vamos a comenzar con esta metodología basada, como he dicho antes, en la rutina de entrenamiento avanzado, para conseguir que vuestras empresas sean mucho más eficaces, porque además partimos de la idea de que el éxito también se entrena. El grupo que está ahí aquí, las treinta, está formado por dieciséis empresas y catorce emprendedores. Las empresas con nuevas líneas de negocio, empresas de segunda oportunidad o relevo generacional, y los emprendedores con ideas de negocio muy variados, como puede ser el reciclado de papel y fibra, los centros de entrenamiento personal, cosmética natural, la venta de vino, diseñador de moda, repostería, o innovación tecnológica o cultivo ecológico. Y también quiero destacar que la procedencia de estos proyectos se engloba a toda la provincia de Córdoba. Catorce, soy de Córdoba capital, y dieciséis de diferentes municipios de la provincia. La idea es que no sea un curso dirigido a que nosotros mismos estemos estudiando una serie de contenidos técnicos, sino que lo podamos poner en práctica. Por eso, digamos que tiene dos partes fundamentales en las que vamos a incidir. Una, que evidentemente tiene una parte teórica, pero que trabajéis cada uno de vosotros en la parte práctica que os vamos a proponer, que lo hemos diseñado de alguna manera divertida. El diseño, precisamente, de cada uno de los módulos es que tengamos una parte teórica y una parte práctica en la que nos vamos a proponer cada uno de nosotros qué metas vamos a alcanzar. Y por debajo, sobre todo, una de las cosas que a mí también me parece fundamental en todo tipo de cursos, es que nos quede un pozo práctico, es decir, que pueda ser aplicado en vuestras empresas. Entonces, el concepto fundamental de este curso es que os quede un plan de negocio, que os queden unas ideas claras de cuáles son los objetivos de vuestro negocio, que incluso podáis replantearos algunas ideas de vuestro negocio.